El beso de Benjamín Vicuña a Rufina El beso de Benjamín Vicuña a Rufina, ¿cómo reaccionó Nicolás Cabré? . La foto de Rufina, la hija que Nicolás Cabré tiene con la China Suárez, dándose un pico con Benjamín Vicuña generó mucha polémica. Lo cierto es que Cabré tomó una decisión que estaría relacionada con la imagen del chileno dándole un piquito a su hija. . Nicolás, fiel a su bajo perfil, no dio su opinión y no expresó en público cómo le cayó la actitud del actor chileno. . El actor tenía acordado con su amigo Guillermo López estar en la segunda inición del programa Todo por Hoy, Canal 9, que el lunes debutó al aire con la presencia de Ricardo Darín como invitado. . Pero en horas del mediodía, el actor le avisó al pelado que no iría. . . Así lo contó la periodista Marito Tero, Nicolás Cabré no va a estar en Todo x hoy con el pelado, tras el escándalo del beso de Benjamín Vicuña a su hija Rufina. . No quiere hablar del asunto. . . . Avisó con tiempo. . . . Están buscando el reemplazo, sería alguien ligado al fútbol. . Seguramente, esta decisión de bajarse del programa tenga que ver con evitar que le pregunten por esa imagen del chileno con su hija. . . . . . . . . .